Hola amigos, en este video tutorial vamos a quitarle el sarro a una pecera Este sarro que vemos aquí es muy difícil de quitar simplemente con un zacate o algo así Muchos recomiendan con una lija de paraguas de la más delgada O en su caso utilizan muchas veces navajas, navajas que pueden rayarnos el vidrio, pueden estropearnos En lugar de ayudar, más que nada nos perjudicaría nuestro cristal Vamos a utilizar nosotros ácido muriático para poderlo quitar Aquí vemos que todo el cristal está manchado, está completamente opaco en partes Y pues esto no deja que luzca nuestro acuario o terrario o lo que tengamos Aquí como vemos hasta el aluminio está con sarro Aquí la parte del fondo, bueno trasera también está manchada con sarro Lo que vamos a utilizar va a ser dos recipientes, uno con medio litro de agua Para poder diluir medio litro de ácido muriático Y un recipiente con agua limpia para poder enjuagar Vamos a enjuagar con pura agua Pues una vez hecha nuestra mezcla de 50 a 50 Vamos a remojar lo que es toda nuestra pecera por dentro Aunque no se vea donde haya sarro, pero hay que mojarla todo ¿Para qué? Para que el sarro se vaya degradando, se vaya aflojando un poco Para que al momento de tallar sea un poco más fácil el desprendimiento de este Bueno, aquí como vemos estoy remojando también el aluminio Lo estoy echando Lo que sí les recomiendo, tengan mucho cuidado al manipular el ácido Ya que es algo corrosivo, bueno es muy corrosivo e irritante Más que nada cubranse con gogles los ojos Utilicen guantes de látex Yo la verdad no me mojé mucho con el ácido Estoy acostumbrado un poco a manejar este tipo de químicos Pero sí les recomiendo Con mucho cuidado Y una vez que ya le estamos aplicando Bueno, aquí ya agarré un vaso Y empecé a aplicar en mayor cantidad de la mezcla Para que se afloje más rápido Bueno, lo dejé reposar aproximadamente media hora, 40 minutos Hola amigos, en este videotutorial vamos a quitarle el sarro a una pecera Este sarro que vemos aquí es muy difícil de quitar Simplemente con un zacate o algo así Muchos recomiendan con una lija de paraguas Bueno, pues así empezamos a tallar todo Donde esté el sarro El sarro lo vamos a sentir Cuando pasemos la fibra se siente rasposo Se siente como la fibra se atora Una vez que ya la fibra no se atore Es que el sarro ya se desprendió Entonces, así procedemos a hacer todos los cuatro vidrios que tenemos O los cinco porque también el fondo cuenta Ese casi nunca se le junta el sarro Siempre se le... Como siempre se tiene humedad O ahí está este... El sustrato, las piedras que tengamos Pues casi no se le genera Pero en las paredes sí Es más fácil que se le genere Bueno, pues aprovechando también Le quise una manita de gato Aquí a la base La base es completamente negra Le quitamos el polvo Aquí la pintaríamos Si es en su caso Pues para aprovecharle Les recomiendo Si es metal Un spray Un spray Un bote de spray de esmalte En color que ustedes quieran En este caso yo voy a utilizar color blanco Para cambiar completamente Pues ahora sí que Que se vea muy muy diferente A lo que ya la tenía Una vez ya limpio Le podemos dar una pasadita también Si queremos o si vemos que está muy muy sucia Le podemos dar una pasadita con una estopa Impregnada de thinner Igualmente hay que utilizar los guantes Y todo este de... Las protecciones más que nada Para que pues evitemos Algún daño a nuestra persona Comencé aquí a darle Por los caramelos Así le llaman Al tipo de herrería Le estoy dando el marco Bueno ya aquí ya vemos que Ya este Pues ya quedó una vez limpia la pecera Ya Es otra pecera se puede decir Quedó muy muy bien Y pues aquí Está Está la muestra De que ya Funciona como Como les digo Y sin dañar Nuestro Nuestro cristal Espero les haya gustado Y me lo acabo Y ahí estamos Manita arriba Suscríbanse Recomienden los videos Por favor Para seguir Apoyándonos Suerte Saludos Saludos Gracias.